¡Muy buenas a todos amigos! Soy Black, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos una vez más al canal. Hoy, nueva actualización de CSGO, 300 megas de actualización que incluye nuevos mapas y cosas muy interesantes que vamos a ver en el vídeo de hoy. Así que espero que disfrutéis muchísimo del vídeo y vamos a ver esa actualización. ¡Let's go! Bueno chicos, vamos a hablar de esa actualización que nos ha venido de sorpresa justo antes del Major. Ya os adelanto que seguramente la semana que viene vendrá la actualización del Major, tendréis vídeo cuando llegue. ¡Vamos a ello! Hay nuevos mapas en CSGO. El primero es un mapa conocido, pero en el modo 2 vs 2, vértigo. Luego os voy a enseñar un gameplay jugando con Navarro a este mapa, pero de momento os dejo imágenes. Solo se puede jugar en la bomba de B. Ya os digo que es un mapa super CT desde mi punto de vista, pero me mola. Se puede salir a la IME y se puede pegar balas, que es lo que me gusta, no tanto camperismo. Luego han añadido dos nuevos mapas. Vamos a empezar con el primero de hechos. Os voy a enseñar fotos de Zo, un mapa que ya estaba en una operación anterior en la Blood Hunt. Y es un mapa que sinceramente a mí me gusta para una operación, para hacer esas pruebas que te pedían para adquirir las medallas. Es un mapa que sí veo para casualidad match, pero que no lo veo para competitivo. No sé si Valve tiene la intención de meterlo en unas semanas en el map pool competitivo. Yo no lo haría, porque para mí, desde mi punto de vista, no me lo parece. Pero bueno, es un mapa que como digo me gusta, para calentar no viene nada mal. Y os recomiendo que le deis un par de vueltas. Repito, estos dos mapas que voy a mencionar, Zu y Abbey, solo se pueden jugar en casual y deathmatch de momento. Vamos a hablar de Abbey, el nuevo mapa que han incluido este sí, que sí, nunca ha estado en la historia de CSGO. Y es un mapa que bueno, que me gusta, que le quiero ver competitivo, que ojalá corrijan algunos fachos que hay en el mapa para después meterlo de forma competitiva. Y veremos si os gusta. Quiero saber vuestra opinión en los comentarios, si lo habéis jugado. Esto es un mapa bastante más pequeño que Zu y pienso que visualmente es precioso. Tiene zonas que desde mi punto de vista me han llamado la atención y veremos si llega, como digo, a competitivo. Aquí viene para mí la parte negativa. A cambio de meter estos dos mapas en casual y deathmatch, han quitado dos mapas de matchmaking. Austria, que es el mapa nevado, lo estaréis viendo ahora mismo en pantalla. O sea, que bueno, que ha estado varias veces dentro del map pool de CSGO, no acaba de convencer o no se juega lo suficiente. Así que por tanto, ya lo han eliminado. Y a mí, el mapa que me ha tocado más la moral que eliminen, Subcero. Es un mapa que perfectamente puede ser competitivo, que perfectamente podría estar en el map pool oficial. Como Mirage, como Caché, como el resto de mapas. Porque es un mapa que merece muchísimo la pena. El creador ese del mapa del Caché, SF me pone, y me ha entristecido. Pero, espero que lo saquen para volverlo a poner en un futuro con correcciones que sean necesarias. Aunque su creador está enfocado en Caché. De hecho, hace unos días subió una imagen a Twitter, la estaréis viendo ahora mismo en pantalla. En la cual dice que ya la mitad de Caché está vista, está modificada. Así que veremos la otra mitad. Bueno chicos, además, Biome ha sido cambiado. Cambios, como digo, dentro del mapa para ver si nos gusta algo más. Ese mapa se mantiene dentro del map pool oficial. Quitan sus héroes de campeón, cosa que no entiendo para nada. Es el mapa que menos me gusta entre los tres. Además, una cosa que ha llamado muchísimo la atención. Las cuentas, que son gratis, ahora pueden conseguir el Prime llegando al nivel 21. Automáticamente te dan el Prime. Hay mucha gente que se ha subido a las paredes diciendo, vamos a ver, esto es un cachondeo. Van a haber muchísimos machetos, esto no puede ser. Chicos, para mí, que os estáis columpiando, vamos a pensar con fialdad. Llegar al nivel 21 de CSGO es una auténtica burrada de horas. Me atrevería a decir que son entre 150 y 200 horas. Vamos a poner un ejemplo. ¿Vosotros creéis que los hackers se van a dedicar a jugar 200 horas para después ponerse con el Warhacker Linebot y que lo banen en una semana para nada? Yo pienso que esta es una gran oportunidad para la gente que no tiene dinero y no puede permitirse el juego. Y pueda jugar con la gente que no tiene chetos. En eso consiste el Prime, básicamente. Así que, por lo tanto, a mí me parece una excelente noticia para la gente que no tiene dinero. Y para la gente que diga, joder, bla, que yo he pagado por el juego, que no esté en el dinero. Tío, seguramente has jugado miles de horas, cientos de horas. El juego estaba bastante barato, no nos vamos a engañar. No es un juego triple A de 60 euros. Este juego estaba a 10 euros. Así que lo dicho, chicos, me parece una excelente noticia. Y ojalá esto ayude a que más gente se meta dentro del juego. Además, más cambios sin importancia sobre Valve chino. Bueno, disculpad, el CSGO chino, que es el Perfect World. Y bug de sonidos como, por ejemplo, un bug de caída que no se escuchaba. Y también, bueno, se escuchaban cuando alguien defusaba la bomba, se escuchaba a la vez. The bomb has been defused y Counter Terrorist win. Y lo que han hecho es evitar que se acoplen las dos voces. Así que nada, chicos y chicas, estos son los cambios que ha incluido Valve. Y ahora sí que sí, toca ver Vértigo en el modo 2 para 2. Y ya estamos aquí con el invitado que os he traído para jugar en el nuevo mapa de 2 contra 2. ¡Vértigo! ¡El de la armónica, el de las cartitas! ¡Navarrini! ¿Qué tal, compañero? Muy buenas. Muy buenas, tío. ¿Qué? ¿Damios? ¡Oh! ¡Madre mía! ¿Cómo tiras ahí de perspicacia? ¡Vas a darle caña! Buena noticia, chicos y chicas. Hemos testeado ya Vértigo. Y hemos descubierto que es el mapa más zete que existe en el mundo mundial. Pero brutal, ¿eh? O sea, suerte si consiguen entrar. Bueno, yo me estoy cansando ya. Creo que vienen por ahí, ¿eh? Creo que vienen por la izquierda. Sí, sí, por la izquierda tienen que venir. Voy a saltar por aquí. Vale, sí, 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 van, ¿eh? Van. He hecho la... Yo he visto a uno. Pues es que tú fíjate, tío. Es que... Bueno, hay que tener cuidado por ahí, por la izquierda, que nos pueden pegar, ¿eh? Ya, tío. No, yo estoy más teniendo en cuenta el ángulo de mí. ¿Estás subiendo? ¿En punto, punto? Punto, punto. ¡Ay! Estoy haciendo... ¡Uf! ¡Uf! ¡Uno HP Dream! ¿Pero con qué arma...? ¿Ha sido con la glock que me quita el 90? ¡Uy! ¡Me llevo a caer yo! ¡Me llevo a caer yo! Y la torta que me meto es increíble. Vale, chicos, os cuento. Bueno, este mapa es Super CT porque la bomba está justo a nuestro lado. Aquí hay dos entradas, la que habéis visto, la escalera esa, que no han entrado por ahí. Y esta de aquí. Son las dos entradas que pueden tomar los terroristas, además. ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Uf! ¿Has flasheado? Dale. ¿Has flasheado mal, eh? ¿Has flasheado mal? Joder, si has flasheado mal, cabrón. ¡Has flasheado yo! Vale. Lo que quería deciros, que me ha pillado justo saltando, es que puede ser piquear por aquí. Claro. Y esto es una ventaja. O sea, metes este humo aquí, ¿y ahora qué hacen? Claro. Es que es muy... ¿Los humillas? Muy, muy chunga atacar, eh. ¡Oh, mira por dónde te puedes meter, Black! Vale. ¡Uy! ¿Dónde te has metido? ¡Hala, hala! ¿Puedes rushar? Bueno, 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 bueno. Coméntanos, porque ahora, claro, estamos descubriendo el mapa, segunda partida, literal. O sea, te puedes subir por la cornisa, detrás de la escalera. A ver, hazlo. A ver, a ver si no me matan. Voy a meter el humo otra vez. Vale. Bien, eso. ¿Metes este humo así? ¿Sí? Ah, claro, claro, pero... O sea, por ahí, por ahí, para la cornisa está el 51. Pero te puedes meter el 51. Ah, claro. Ojo por ahí, por tu izquierda y otro por abajo, eh. Bueno, a este le he pillado. Arriba, arriba. A este le tiro también. Va a pillar. Vale. ¿Le meto un molo? ¡Ay, Dios! A la izquierda, vale. ¡Ay, qué campero, tío! ¡Que tienes que atacar! Estoy en la esquinita. Estaba en la izquierda, ¿vale? Estaba... Justo donde estás apuntando, ahí estaba. Uy, que no te ha visto. Uy, es timing del horror. ¡Qué malo soy, tío! Este mapa es de escopetas a saco, eh. Si lo haces bien. Bueno, parece esto una escopeta, Franco. Estás a 90... Yo creo que no te mata, ¿no? A no ser que... ¡Buena! Hazme caso con esta escopeta. ¿Te pones aquí a baitear así? Voy a probar yo el AVP para la gente que le mole el AVP a ver qué cosas se pueden hacer. El problema de la izquierda, de entrar por la izquierda, yo pienso, chavales, que si te rusian con flashes, están muertos. Me la voy a jugar simplemente para... Te voy a hacer el... Uy, por aquí no es. ¡Por ahí no es! Bueno, pues ya... Claro, ya pues a tomar por culo. ¿Vale? ¿Ya has dado cuenta? Si es que solo hay que ir de escopetas. El otro está aquí abajo. ¿Vale? Le meto humo, le meto humo. Mete una piñita. Uy, la he liado, la he liado. ¡La movilidad, Black! Parece un bot. Es que hay que calentar. Estaba por ahí abajo, eh. Cuidado con el humo. No creo, ¿no? Claro, se puede meter por ahí hasta la... Hasta el 51 y ponerte en la esquina aquella. A ver. Claro. Ponte en la esquina aquella. Sí, claro. Y puedes ver si está ahí. A ver, va a ir por la izquierda ya a estas alturas. No le queda otra, pero... A ver si puede hacer... No le he visto. Tío, está dando demasiado... Nos ha tocado a la gente más campera. Voy a probar una cosa. ¡Uy! 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 A ver. Te digo yo... Que la gente ha dicho... Esta se cae. Esta se cae. Esta se cae. Se cae. Yo te he visto. Yo me he visto. Claro, porque ahí no me puedo poner el cuchillo. Pero se pueden hacer unos tricksos de la OSI, estilo Call of Duty, eh. Es que fijaros, os ponéis aquí con el AWP, tío. A ver si le da la gana de entrar ahí. Los dos por la izquierda, parece, eh. Claro, también se pueden poner... ¿Te gusteo? Vale. Esta no se la huelen, eh. ¡Uy! ¡Uy! ¡Holo! ¡Holo! Ya estaría, report. ¡Uf! ¡Hostias! El otro entonces... He sentido vértigo en la cola, eh. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¿Qué semejante tortón se ha llevado? ¿Semejante tortón se ha llevado? ¡Hala, leche, tú! ¡Hala, hala! El busteito. ¡Qué bastión, chaval! Pero bueno, chavales, yo os lo he dicho. Estoy intentando hacer cosillas. A ver... Es que si van por aquí ruseando, pillan. ¡Se la saben, se la saben! Bueno, espérate. La estoy liando, tío. Haciendo el busteo este. ¿Detrás del...? ¿Dónde? Aquí, en la escalerilla estaba. No la veo, eh. Se habrá ido, se habrá ido. Ten cuidado por allí. Ah, es que está la bomba aquí, loco. Claro, claro. Yo voy a rusear ya. Esta gente es demasiado campera. O sea, entiendo que la gente vaya como... Tienen miedo, ¿sabes? Normal, yo también lo tendría. Ya, pero a ver. No sé. Este mapa... Vale. Le tengo. Creo. Casi. Este mapa... Y esta gente es global, eh. De dos para dos. Porque los dos somos global, como veis. A ver, la movida es... Yo pienso que si juegas con gente que le echa huevos, ¿no? Por la escalera. Es que van... Claro. Yo creo que el punto débil es comer la escalera. Con flashes, con piñas y con todo. Y hasta luego, compañeros. Es que fijaros. O sea, por ejemplo. Si no me rusean, como esta zona y que... Mira, ¿veis? Por aquí no vienen. Es que ya se están... Se están decantando. Como veis... Es que están en base, esta peña. Es que les estamos humillando. También... Eh, vienen por la izquierda, eh. Uy, por aquí no se puede, tú. Si es que no me sé el mapa, chicos. ¿Vale? ¿Tú ya? Creo que se han colado por ahí. Ahí viene. Míralo. ¿Vale? Corre. Por Dios, tío. Este mapa con AVP, mucho ojito, eh. A ti ni te han matado. Y uno hace un jesbong. Los gucci estos. ¿Tú tienes algo gucci? ¿Es navarro? ¿Eh? Que si tienes algo gucci. Espérate un segundo, un segundo. Porque me cago en mi vida. Ahora, ya está. ¿Que si tengo algo gucci? Sí. Pero no. Está de moda lo gucci, ¿no? Yo no, yo no tengo gucci. Pero esos son demasiados dólares, tío. Yo soy... ¡Ah! Yo tampoco, no te voy a engañar. Te quiero salvar. Han ganado. Está en punto ya, eh. Vale. Lo tienes al fondo, enfrente tuya. Vale. Qué susto me ha dado, tío. ¡Oh! Esto es un chorreo, tío. ¡Sale todo! Ya podéis reventar el vídeo de like. ¿Te imaginas que en nuestra primera partida oficial en canal hacemos... Bueno, no voy a hacer nada que le agafo. Ahora vamos a enseñar cómo realmente se ataca, navarro. Venga, le go. Venga, el turbo. Porque para mí esta gente... No, no sé. Tiene una cara de váter, tío. ¿Tú has visto la foto que me llevas? Uno es un váter cerrado y otro es el váter abierto. Eje, ¿entras por aquí? Mocheado a la derecha. Mocheado. Y aquí el otro. Venga, sal, 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 sal. Y ahora, claro. Ahora voy a ir por el otro lado. ¿Habéis visto? Ya está. Esto ha sido un homicidio demasiado grande, tío. Demasiado grande, tío. Ay, 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 ay. Bueno, chicos. De corazón. Espero que os haya gustado la partida. Espero que hayáis disfrutado también de las noticias de actualización. Y reventad el vídeo a like. Y si queréis más a Navarro también en los comentarios. Nos vemos mañana. Un saludo y hasta la próxima. Adiós.